Hola amigos, bienvenidos a un noido y bueno gente, como ven estamos en un nuevo capitulo, en un nuevo episodio y gente volvemos con zombie catchers, que a ver gente, presiento y bueno no presiento porque vamos a intentar que en este video vamos a llegar al nivel 40 gente, siento que es un gran avance, si ustedes dirán ok pues nada mas 40 niveles, a ver lo bajamos un poquito, pero aqui gente 40 niveles son super dificiles, subes de nivel, la novedad de mejorar el pavo, el pavo relleno de dinerito y nos dan 2 de plutonio, no nos cae nada mal, asi que vamos a ver cuanto cuesta el mejorar esto, el pavo, miren si nos alcanza, creo que ya era de esperarse y luego a ver, vamos a las misiones, mejorar exprimidor el del té y vender 1200 productos ok, no se que tan facil este vender 1200 productos, pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, aqui ya vamos varios no, no vamos 1200 productos, pero ahi vamos, ahi vamos, ahi vamos, ahi vamos, ahi vamos, mejoramos el té por 25 mil pesitos y miren vamos muy, ni siquiera vamos vendidos, no, pero vamos para abarcar la verdad muy muy pocos, asi que bueno vamos a poner del té, eh 3 aqui y y ok vamos a poner los 4 aqui y bueno creo que ya ahi esta mas o menos bien si la verdad los demas no me conviene tanto ponerlos miren es que no vamos demasiado, si gente vamos muy muy pocos, se los juro que vamos muy muy pocos 40 mil, este el tamaño del lote, asi que ok vamos a vender porque pues se van a vender mas 30 mil, eh pues de una lo mejoramos miren ahi ya estaríamos vendiendo una tercera parte mas o menos si no es que un poco menos asi que bueno nos vamos de caceria gente porque como puedo vender productos si no tengo con que hacer esos productos asi que bueno vamos a asegurar la caceria, ya saben que siempre me voy a lo seguro, no me gusta confiarme del todo ay no, no digas, no digas, no digan cosas no digan cosas ok a ver, este esquiva esa y luego de ahi, ok ok ok, oh maldito brinca mucho ay ok, ok, senti que se me iba preparamos la pistola tesla apuntamos con todo y bueno a su casita bueno mas bien a la nuestra porque se van a nuestra casa a hacerlos puré a exprimirlos a los exprimidores ok, ahi caceria perfecta gente super bien no estamos a 50 de plutonio gente para comprar el cuarto drone se los voy a estar anunciando para que cada que falte pues menos pues ya ustedes ya vayan preparados a que vamos a tener un exprimidor nuevo ahora ok miren aqui estaria bien hacer una caceria por 3 asi que preparamos la pistola tesla y nos vamos de una caceria por 3 no se que tan bueno haya sido gastarlo ahi tal vez fue algo malo porque aqui puede salir una de surf blindada no miren sale un zombie de estos gigantes que ya saben que son nuestros favoritos porque son super faciles de cazar y te dan un buen dinero cuando los atrapas asi bueno osea cuando los vendes ok por ahi ahi esta caceria perfecta gente la verdad muy facil es estas dos bueno la otra la de la nieve un poquito dificil pero nada de otro mundo vamos por otras 60 casas perfectas y estaremos subiendo tambien de rango siento que vamos avanzando super super bien y eso que ya no lo juego tanto gente ya no juego tanto lo que es zombie catchers fuera de camara osea ya es mas cuando grabo y bueno ya tenemos la gran ventaja de que pues agarre la onda y cada que grabo activo la ventana de la aplicacion asi puedo pausar el video y ponerlo de nuevo en accion esperar pues a que salgan mas zombies a que se vendan osea dependiendo la misión lo puedo pausar y asi pues avanzo mas rapido en un video que estar ah tambien esperar pues a lo del drone asi ya nada mas lo pauso y ustedes pues nada mas ven la pausa y yo me espero esos minutitos que necesita para cazar el drone cosas para que el video pues este mas entretenido mas que nada gente miren ahi ya nos falta cada vez menos que a ver vamos a empezar a vender nuevo este un poco este otro poco tenemos que poner de casi todo que a ver ya casi no tenia zombies tambien me atonte porque eh bueno me confia mas que nada porque vean ya casi no tenemos pues muchos zombies eh entonces no vamos a tener mucho que vender practicamente que vean ahi los verdes ya tambien se nos estan acabando que ahi bueno ahi ya vamos un poquito mas de la mitad entonces esta perfecto eh pues bueno gente voy a pausar un poquito el video en lo que se cargan las casas perfectas digo las para cacerias los drones todo eso ya saben lo que les acabo de hablar gente y tambien voy a estar viniendo a vender esto los veo en el nivel 39 eh bueno gente ahora si ya hasta fui por unos dulces y pues nada gente miren ustedes diran ok si aun no has vendido todo porque ya inicias el video pues porque tenemos cacerias de jefe gente tenemos la mas sencillita por decirlo asi que bueno las cacerias de jefe se me complican bastante si ven que no escucho si no hablo mucho ahora es porque estoy masticando un dulce y suena medio raro cuando pues hablan y traen un dulce a ver no te muevas mucho no te muevas mucho desgraciada ahi va uno dos tres y ay justo le di en su marranito ay a ver por ahi a ver ahi esta no 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 segun yo si era ahi esta bueno headshot y se va para la casa se va para la casa y bueno pues por eso gente por eso lo puse un poco antes porque tenemos cacerias si ven ahi ya podria poner a funcionar eso pero no practicamente ya falta solo que se vendan los productos pero ya saben que vamos a poner tal vez el de te o este yo creo que este ya saben que luego hay unos que tardan hasta una hora hasta mas no una hora y media dos horas en venderse entonces practicamente aun no esta completado estoy esperando a que pase este minuto entonces nos vamos a la siguiente de caceria de jefe gente este es de la playa que como ya saben los que han visto los videos no nos ha ido nada bien en la caceria del jefe de la playa asi que a ver rapidamente dame mis utensilios y a ver es que no no le hallo no le hallo tenemos que darle headshot ok 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 este le paso muy cerca creo que cuando baja su tabla le tenemos que dar en sus pies ahi bueno ahi va ahi va uno ahi ok creo que le voy agarrando la onda despues de fallar ya como 30 veces contra este jefe ok dos veces ok 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 la verdad aun no le hallo esto de alzar ok si 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 lo podriamos cazar si lo podriamos cazar ok no 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 gente si cazabamos este jefe si lo cazabamos pero bueno ya saben que yo no soy de utilizar mi plutonio para otra oportunidad por tontos no lo cazamos pero pues nada miren no no ahora siento que estuvimos muy muy cerca no lo cazamos sino muy cerca pero pues nada como les dije y vamos para el nivel 40 gente en este video llegamos al nivel 40 ahora solo no pongo a estos porque luego cuando acabas este tipo de misiones como de vender muchos productos no se pues tu te gastas todos tus zombies un ejemplo todos los zombies de estos últimos 3 entonces pues tu para completar esa misión de vender los productos utilizas todos tus zombies acaba esa misión y la siguiente te dice vende 30 mighty turkey vende también 50 esos cositas y también vende 100 de tes y es como de ok pero como quieres que venda tantos si acabo de utilizar todos mis zombies en completar la misión entonces como de ok pues bueno ese más o menos vi que es manchadito el juego así que por eso ya mejor tengo mis mis precauciones miren ahí un poquito de red ok se va todo red todo ahí viene el perro ahí viene el perro que ya saben que el perro si es peligroso este tiramos la red ok fue fue una muy buena tirada de red no según yo si porque nos pudo haber dado que no o sea nos pudo haber dado el que lanza bolas de hielo que el suscriptor creo que se llama zombie helado me dijo que sus bolas de hielo son infinitas entonces hay que tener cuidadito mucho ojo mucho ojo ok ok no voy a dejar que se me vaya ese ahí está ok 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 algo bueno que sería perfecta no estuvo tan fácil como las otras pero bueno ahí miren casi creo que fueron 6 zombies entonces pues vamos a tener un poco más tal vez para vender por si la siguiente misión es vender alguno de esto alguno de esto así que bueno miren con este es que son 80 estaríamos completando la misión si puedo poner tal vez de esta 3 lo estaríamos haciendo la misión luego luego no más rápido ahora acabo de ver que también tenemos para ir a cazar en la playa que bueno aquí la verdad se me va a dificultar porque no llevo no traigo ni red ni nada de eso no traigo ok ok sentí que se iba sentí que se me iba ese zombie no traigo ni red ni pistola tesla ni nada de eso así que a ver ahí está aquí tengo que esperar como pacientemente ok me aturdillo solo tengo que esperar pacientemente a que suba su tabla en el momento justo ok a este alcanzó a tirar la dinamita ok bueno aquí vamos a poner la trampa y aventamos esto para acá a ver ahora si vamos a ver ok no son zombies muy complicados los tumbamos de una recojo mi trampa y miren tercero bueno en este video creo que hemos hecho 5 cacerías perfectas no me crean es un creo ustedes me pueden confirmar en los comentarios creo que hemos hecho 5 cacerías perfectas ahora también ya deberíamos de poder subir de nivel no miren esperemos a que se vendan 7 6 productos más 5 4 3 2 1 y ahí está gente 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 nivel 40 les dije o no les dije tenemos la novedad de un zombie como de navidad y como pues una cosita esa para navidad y nos dan 2 de plutonio que el plutonio nos queda super bien ahora vender productos y vender productos esos y vender productos de los nuevos a ver primero vamos vamos a comprar también esto pero eso lo vamos a dejar mejor para el otro video ahorita vamos a la última cacería tal vez de este video que bueno es creo que es cienaga ya ni siquiera me acuerdo como se llama este mapa creo que si es cienaga que pues todos deben saber que es como el más fácil el zombie como se podría decir más difícil ok miren cuatro zombies aquí el zombie más difícil es el chiquitito y el verde bueno no este que acabamos de explotar ese es como de plutonio sino el verde que saca un martillo ok se nos va a ir este que lo agarre justo bajando me dio miedo sentí que iba a saltar justo cuando le lanzaba el arpón y eso no iba a ser nada bueno para nosotros ese verde que acabamos de cazar porque si te descuidas te das un martillo pues te aturde y si está cerca de ya escapar pues escapa porque te quedas aturdido unos cuantos segundos que aquí los segundos valen oro la verdad los segunditos valen oro valen oro que miren tenemos para atrapar más en donde en donde miren que aquí de nuevo en nieve pero ahora lo único que nos queda es tranquilizante y la verdad ni siquiera sé cómo funciona el tranquilizante así que miren justo nos dan un zombie solito entonces lo vamos a poder utilizar ok 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 pues no es tan bueno esperemos a que lance su DC ok no 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 creo que si lo puedo lanzar desde ahí no 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 lancé dos lancé dos en uno creo que no tienes como que dejar apretado ni nada recogemos nuestra bala literalmente ah ok ok y luego lo caso como ok pues prácticamente perdí dos balas del tranquilizante gente creo que lo único bueno es que no lo tienes que dejar presionado o sea literalmente así como lo sacas ok bueno ahí 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 no te mueras no te mueras no te mueras ok ahí ahí está no 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 sentí que sí no si se nos fuese se nos va a ir ese se nos va a ir ese ok 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 ahí está ahí está ah ok gente gente sintieron la presión que yo sentí vamos a poner una trampa utilizamos el dardo tranquilizante es que a ver no sabía que iba a salir uno así de blindado entonces imagínense creo que gasté dos balas en este entonces ya se nos acabó el tranquilizante pues soy pésimo utilizando el tranquilizante gente pero miren que que voy a ir aprendiendo así que ahí cazamos a uno cazamos al pues más difícil porque ya no nos va a poder aturdir y este pues prácticamente es que no nos esquive ok aseguramos ahí está gente según yo seis cacerías perfectas díganme si no es un buen video hoy es un gran día son gunais son unas buenas gunais y pues nada gente miren ahí estamos a 40 de plutonio para el cuarto drone atrapazombis gente díganme si no es un buen día vamos a poner ya de una vez a funcionar un poquito esto pero pues nada gente yo creo que vamos a dejarle este aquí espero que les haya gustado ya saben que se fue así le pueden dejar un like suscribirse dejar un comentario y bueno gente nos vemos en la próxima chico 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 chico